El Partido Socialista resulta la fuerza más votada en la isla en las últimas elecciones generales, que si bien es cierto que se juegan en otro campo diferente al del resto de convocatorias electorales en las islas y la polarización del voto favorece a los partidos estatales, si se convierten en un termómetro insular. En este sentido, los socialistas ganan con mucha diferencia en Pájara, pero son segundos en el resto de municipios, pero la diferencia en el sur es demasiado amplia y consiguen mantener la primera fuerza en la isla, con los 6.705 votos conseguidos por los 6.513 del PP, 3.004 de Coalición Canaria y Vox 2.819. Es significativa la fuerte subida de Vox, que consigue una implantación que nunca había tenido en la isla, superando a partidos como Coalición Canaria en Puerto del Rosario, Antigua o La Oliva. En cualquier caso le sale por la derecha un fuerte competidor que le ha quitado votos en estas elecciones, el partido de Albise, se acabó la fiesta, que consigue en Fuerteventura nada más y nada menos que 1.733 votos.